En esta edición disfrute del sabor en cada mordisco. Conozca la nueva forma de preparar hamburguesas y hot dogs, desde las clásicas hasta las gourmet. Además redescubre el ayote, pije con solo 100 calorías, conozca la tradición del queso bagasses y aprenda a preparar galletas de la fortuna. Sabores con mucho más de lo que nos gusta comer. Suscríbase ya al 2247-4343. Adquírela en los principales supermercados del país.